Tanto Sonsonate como Santa Tecla tocaron la puerta, pero ninguno de los dos pudo abrir el marcador en el arranque de la segunda vuelta del clausura 2018. Un empate de 0 por 0, el cual les permite a los dos sumar un punto en la búsqueda de mantenerse en los puestos clasificatorios. Escuchemos declaraciones de los protagonistas. Estaba diciendo ahí, remarcando que el estado del campo de juego empareja hacia abajo, porque ellos tienen muy buenos jugadores también para jugar al fútbol, el caso Fagunde, y tampoco lo puede desplegar porque el campo está malo, pero bueno, esto no es una excusa, hay que saber meterse en lo que es el juego. El equipo creo que estuvo por momentos con buen pie y después, bueno, cuando no se puede ganar, tampoco se puede perder los partidos. Sonsonate es un equipo bastante diferente al que vimos a la primera vuelta, pero de igual forma creo que es un punto bastante importante, ya que por ahí ellos están en su casa, nosotros venimos de visitante, pero igual hay que ya ir a casa, descansar. Sí, creo que fue un partido bastante parejo, creo que nosotros supimos bloquear el potencial que tiene Santa Tecla, que es el mediocampo, que ellos jugaron muy bien, creo que nos dejamos jugar, que les llegara la pelota a Mayen, a Ricardinho, y el equipo en el primer tiempo tuvo bastante la pelota, tuvimos un par de ocasiones de gol, lamentablemente no pudimos concretar. Pero sí, yo tengo que valorar verdaderamente el esfuerzo que lo hicieron los muchachos, sobre todo porque conseguimos un resultado, a lo mejor sumando un punto, pero lo conseguimos ante un rival como Santa Tecla, que ustedes saben que es un equipo con mucho oficio, definitivamente yo creo que para nosotros es importante sumar, sobre todo porque nuestra mentalidad, como ya lo dije, está en eso, sumar aunque sea un punto y no importa donde sea. Son Sonate aprovechará que es una semana larga la que se viene y Santa Tecla tendrá compromiso el próximo miércoles en el monumental Estadio Cusquetlán, en jornada pendiente ante los salvos de la Alianza. Desde Lana Mercedes Campos, con imágenes de Emilio Ramírez, informó para Fanáticos Plus, Ernesto Espinosa.